Este es Luis Alberto Jovel de LuisJobel.com traiéndole una vez más un nuevo capítulo con respecto a las nuevas perspectivas de Pablo y las preocupaciones teológicas número 3 En esta vez, en esta ocasión, veremos otras cosas, otras preocupaciones que la nueva perspectiva de Pablo trae y esto vamos a verlo bajo el principal encabezado de que estamos metiendo salvación por obras, legalismo, por la puerta de atrás Esto es sin duda la mayor preocupación pastoral que la NPP ha creado en muchos La cuestión o la preocupación significa que si nuestro comportamiento o nuestras obras están conectadas con nuestra salvación ¿No esto rechazaría la seguridad ganada en la Reforma y por Lutero? Si no es por la fe sola que aseguramos nuestra justificación del principio al juicio final pero es fe más algún monto de obediencia entonces nunca podremos estar seguros de nuestra salvación Si a nuestra fe le deseamos añadir legalismo o obras, entonces volvemos al error del cual la Reforma nos rescató Los que se oponen a la NPP o la nueva perspectiva de Pablo tampoco dicen que después de creer y ser justificados uno puede vivir una vida disoluta y esta es una de las más grandes críticas que aquellos que dicen que muchos cristianos son salvos, siempre salvos Esa es una crítica que se le hace una y otra vez al calvinismo Se puede decir que sí, que es algo muy presente en muchas tendencias calvinistas o en algunas congregaciones o para decirlo un poco más justo en unos individuos calvinistas pero esto no quiere decir que el calvinismo o la fe reformada no aplique o recomiende vivir una vida en santidad Pero, ¿qué es lo que hacen estas personas que se oponen a la nueva perspectiva de Pablo con respecto a este punto? que si estamos trayendo, si la nueva perspectiva de Pablo está trayendo las obras por la puerta de atrás Hacen un gran énfasis y esto lo mencioné la vez pasada y diferencia entre la justificación y la santificación La vida santa no afecta en lo absoluto el hecho de la justificación Don Garlington propone una alternativa Don Garlington es un erudito de que él ha escrito mucho con respecto a eso y él quiere que lleguemos a un punto de acuerdo o al menos tomar en cuenta las cosas que voy a mencionar Don Garlington propone que la diferenciación del ordo salutis y historia salutis de que el primero ordo salutis se refiere al orden lógico de distintos elementos de la salvación en la salvación Por ejemplo, ¿exercitamos fe antes de ser regenerados? ¿O la depravación total sugiere que alguna forma divina de resurrección debe ocurrir? Y esto es algo que lo veo yo una otra vez en lo que respecta al debate entre Armini Más que todo por un calvinista al arminiano Si ustedes ven en el internet los arminianos no es que no tienen ese modo de pensar o ese modus operandus siguiendo usando frases latinas no tienen el modo operandus de estar atacando y atacando y atacando al calvinismo El arminianismo nunca se ha conocido por eso El calvinismo sí se conoce por eso por atacar no solamente a los arminianos sino que también a otras creencias no son tan militantes en ese sentido pero ese es el problema de que existe la crítica en memes en escritos y en burlas con respecto al arminianismo y más que todo los metodistas y lo vuelvo a repetir ejercitamos fe antes de ser regenerados o la depravación total sugiere que de alguna forma divina de resucitación debe ocurrir y para esto yo he dicho que aún cuando la gente dice de que no, que nosotros no podemos hacer nada que estamos muertos en delitos y pecados que Pablo muerto en delitos y pecados no quiere decir que no podemos reaccionar conforme al llamado de Dios o no podemos reaccionar absolutamente nada de lo espiritual y esto Pablo lo menciona en Hechos 17 cuando se refiere a los filósofos que están ahí y les dice de que ellos que los hombres andan tanteando a Dios a ver si lo encuentran si ustedes se van a a Hechos 17 van a ver eso pero el problema es de que de que el calvinismo moderno no va a ser el calvinismo clásico sino que el calvinismo moderno hace de que de que el hombre no puede seguir a Dios en lo absoluto y después vemos a Pablo en Romanos que dice de que no hay nadie citando los salmos no hay nadie todos se han descarriado todos se han ido a una sola cosa pero también habla de que muchos andan buscando a Dios y lo hacen de mala manera quiere decir de que de que si el hombre no puede buscar a Dios sino por medio de la revelación especial de Dios pero si Pablo en el contexto de Hechos 17 y en el contexto de Romanos 1 y 2 vemos que el hombre de por sí anda buscando un ser divino o sea que esa muerte espiritual de que habla Pablo no significa y esto no es parte de lo que quiero decir simplemente estoy diciendo algo a grosso modo que espero algún día escribir con más detalle pero no está diciendo Pablo de que la depravación total y la muerte espiritual quiere decir de que no se puede tener ninguna no puede el ser humano no puede buscar a Dios y si lo busca dicen romanos lo busca mal lo busca mal y igualmente en Hechos 17 y si ustedes lo leen van a ver esos pasajes pero entonces esa es la pregunta requiere eso de alguna forma divina resurrección debe ocurrir en cambio la historia salutis se refiere a nuestra experiencia del proceso de salvación en el caso que muchos de estos elementos justificación certificación ocurren en el mismo momento sin distinción y esto como lo dije la vez pasada cuando dije de colapsar es más bien este es el punto que tenía en mente que muchos de nosotros y este que me incluyo que mucha gente está en contra de esto pero hay otros que están en pro de esto que ven que no ven la diferencia y Don Garleton habla acerca de esto de las personas que están en pro de este punto de vista no ven la diferencia entre la santificación y la justificación porque porque rápidamente cuando yo he tenido mis discusiones o mis he hablado con personas calvinistas rápido eso me dicen ah no es que tú estás confundiendo la santificación con la con la justificación y le digo no no yo no estoy confundiendo nada para Pablo parece en algunos pasajes que lo vamos a ver la próxima vez que para Pablo parece que todo esto entra en el mismo lugar y esa conveniente separación para mí y muchos cristianos no va como lo he dicho yo puedo pensar en los ortodoxos no lo ven así tampoco muchos dentro del cristianismo occidental tampoco lo ven así claro los armilianos son uno pero ese es un punto de que muchos reformados tampoco ven eso así como vimos la vez pasada de que muchos reformados no están de acuerdo acerca de que es la justificación que es la imputación igual en este punto en el ordo salutis entonces vemos que el resultado es que los que afirman el ordo salutis son los que hacen una aguda distinción entre la justificación y la santificación mientras que los que apoyan el historia el historia salutis son los que se oponen a dicha separación o sea que todos estos son dos puntos de vista muy diferentes muy opuestos que que los dos se pueden Garleton más adelante vamos a ver de que él en vez de separar las cosas dice porque uno y el otro no pueden vivir juntos es lo mismo que se dice acerca de la justificación que en T. Wright dice mientras que en la reforma la justificación se hizo énfasis de que era la justificación entre vertical entre Dios y el ser humano el hombre y la mujer también en Pablo vemos que la justificación en Galatas significa la justificación horizontal que todos podemos tener acceso a la mesa porque tenemos la fe en Cristo en nuestros corazones entonces estas dos cosas dentro del judaísmo del primer siglo no hay problema porque por eso una vez más en mis discusiones y también en discusiones que he visto entre entre calvinistas y aquellos que no son tan calvinistas veo de que usan el capítulo 6 o el 8 de Juan donde el Señor Jesús tanto habla de que el Padre es el que llama pero también habla de que uno tiene que buscar a Dios y esta tensión dentro del judaísmo del primer siglo no hay problema pero es una tendencia calvinista que viene bueno de Calvino pero también tomó fuerza dentro del siglo de las luces que tiene que ser una o la otra cosa no pueden ser las dos y ese es un raciocinio de que ha ayudado mucho al ser humano a pasar a ir adelante pero como repito tiene que ser el entendimiento de Pablo no lo que el siglo 15 o 16 17 18 nos dicta que nos va a ayudar a entender el texto bíblico pero no es eso lo que vamos nos va a ayudar a entender lo que Jesús y Pablo y todos ellos creían bueno tomando todo esto en cuenta notemos que el principal objetivo de la nueva perspectiva de Pablo es la interpretación del nuevo testamento o sea estudios bíblicos no de cuestiones pastorales y aquí donde se entra un poco también a hablar acerca de que se dice yo tengo una persona entre mis libros de que dice de que la nueva la nueva la nueva la nueva de Pablo es un es una un golpe un golpe de muerte al cuidado pastoral y no vamos a ver que no esto es un error hay un paradigma muy marcado de cómo hacer el cuidado pastoral y por lo visto no se quiere dejar ese paradigma pero si la acusación que esto le quita a uno la seguridad de la salvación es una mentira y pasamos eso entonces qué podemos decir de la seguridad de la salvación y el legalismo aquí ya entramos esto vamos a hablar dos puntos el primer el primer punto el primer punto es la seguridad de la salvación en la nueva perspectiva de Pablo daña la nueva perspectiva de Pablo la seguridad de salvación del cristiano la respuesta es no lo que sí se hace es enfatizar la diferencia entre una verdadera y falsa seguridad durante la era de la reforma esto se catalogaba como la seguridad de la fe o certitudo certitudo en latín y la subjetiva o intelectual certidumbre que quiere decir como se dice en latín securitas Martín Lutero asegura que la segunda securitas cancela la fe este es el punto que divide a los luteranos y reformados la acusación luterana a la posición reformada calvinista es que esa clase de seguridad es presunciosa y y confide y confidente en sí misma arruina la fe y y lo que problema esto de que es que entonces la fe es ya deja de ser fe sino que es un conocimiento total y recordemos que fe aquí se está hablando de dependencia en sí si hay tal grado de seguridad entonces ya no hay necesidad de la fe lo contrario es posible también la seguridad de fe o certitudo fidei excluye falsa la certidumbre securitas esta fe no puede ser divorciada de la confianza de la fe por eso se le llama seguridad de fe de la fe pero esta seguridad no no vemos para esta seguridad no vemos hacia nosotros nuestras obras o si tenemos el conocimiento o la certidumbre más bien vemos no a nosotros sino a cristo y este es uno de los de las divisiones luteranas calvinistas más grandes que hay por eso una vez más yo no estoy con esto yo sé que muchos van a tomar la percepción Luis Jovel está haciendo o está poniendo algo en contra de está poniendo en contra el luteranismo y el calvinismo para defender la nueva perspectiva de Pablo no simplemente estoy apuntando las diferencias que hay dentro del campo reformado acerca de estos puntos a los cuales el nuevo calvinismo o el neocalvinismo o los calvinistas que están tirándole o están rechazando al la nueva perspectiva de Pablo y junto con los luteranos están están queriendo concentrar todo este ataque en contra la nueva perspectiva de Pablo sin antes ver de que también entre sus filas hay muchas diferencias y cuál es la diferencia en este punto en este punto es que la seguridad de la fe no está en nosotros y como lo dije antes el calvinismo dice de que cómo sabemos que estamos salvos porque tenemos buenas obras porque vemos lo que nosotros hacemos y eso el luteranismo lo critica como una subjetividad como que la salvación de nuevo vuelve a depender de las obras y esta otra tensión porque entonces si uno no tiene buenas obras entonces será salvo y eso Santiago habla de ello entonces yo creo que en este caso el calvinismo aunque afirma algo bueno pero al poner tanto énfasis en lo que respecta al conocimiento y a las obras si se puede ver en la práctica lo vemos en el Facebook lo vemos en las websites calvinistas de que tanta es la certidumbre de ellos que cancela toda fe y ese es un problema ese es un problema yo creo que ese es el problema de que no se toca en los medios calvinistas de habla hispana ¿por qué? porque se ha abrazado un calvinismo exclusivo de Paul Washer o un calvinismo exclusivo de X otra persona y no se ve el otro lado de la reforma en este caso el caso reformado que en el caso reformado y lo he dicho antes y lo vuelvo a repetir ellos los luteranos del sinodo de Missouri critican una y otra vez a Paul Washer porque ellos dicen que Paul Washer manda que la gente sea salva por obras y que pongan sus ojos en sus obras que hacen y no en Jesús y esto es para muchos les suena muy diferente a lo que Paul Washer dice pero esta es la crítica luterana y no solamente para Paul Washer sino que para muchos siempre se ha hecho con respecto a los calvinistas aún en los tiempos de Lutero o cuando Lutero murió con Melancton yo no sé Melancotón parece que se dice en español no me acuerdo como se dice en español Melancton el discípulo de Lutero cuando él quiso llegar a un acuerdo entre los luteranos y los calvinistas muchos de los luteranos se opusieron a que él hiciera tal acuerdo por esa misma razón por esto que estamos hablando de que los luteranos siempre han visto de que de que el calvinismo ha puesto mucho énfasis en las obras y por lo tanto han vuelto a la fe por obras que al calvinista le sonara muy muy extraño pero esta es la realidad de la situación bueno y finalmente número dos Pablo es tolerante al legalismo esto quiere decir estamos preguntando si Pablo es tolerante al legalismo esto quiere decir que la nueva perspectiva de Pablo reintegra las buenas obras en la salvación interpretando obras de la ley como un marcador de identidad judío y por lo tanto que Pablo no se opone a una salvación por buenas obras o sea legalismo pero se tiene que tomar pero se tiene que tomar en cuenta que Pablo no se está oponiendo a las buenas obras en los textos que los oponentes de la nueva perspectiva de Pablo cita y esto dice como 10 entradas yo acerca de los textos que se debaten y claro los puse con los pensamientos de fin de semana así que lo que voy a hacer en el futuro voy a cortar esos textos y van a ser van a ser programas o podcast o aquí en el video que lo está viendo en YouTube van a ser programas individuales donde va a poder oír esas 10 entradas donde yo hablo acerca de todos los textos que están en debate así que tenga paciencia quizás si usted está oyendo ya esto porque mucha gente me está diciendo me ha escrito diciéndome que están oyendo esto este tema quizás usted ha empezado al revés quizás porque esto es lo último que estoy hablando las objeciones teológicas las preocupaciones teológicas pero ya hablé acerca de todos los otros textos y por eso es que no estoy repitiendo los textos usted está oyendo que solo estoy hablando 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 porque ya los toqué anteriormente no me quiero repetir pero pero voy a hacer eso que voy a cortar los audios voy a cortar los videos y voy a poner esos videos para ayudar a todos pero tampoco significa que Pablo ahora favorece la salvación por obras Pablo era un rabino judío por lo tanto no llegaría a pensar que nosotros los humanos podemos hacer algo para poner a Dios en deuda con nosotros no es de legalismo que tanto los oponentes de la NPP dicen que había en las iglesias paulinas que era el problema y una vez más refiero y que van si cuando ya ponga usted puede ir de vuelta a pensamientos de fin de semana y va a ver que también pongo pasajes problemáticos en Pablo y cosas así junto con antes lo hacía todo junto como le digo ahora lo voy a cortar todo y ahí es donde habla acerca de qué pasajes son que supuestamente eran la polémica dentro de las iglesias paulinas así que este es el número 3 estoy viendo que parece que van a ser 5 entradas porque no quiero que sean tan largas las entradas para que todos puedan oír no quiero que sean tanto un poco más de 20 minutos para que ustedes puedan oír y edificarse con esto la próxima vez veremos si la NPP quita la distinción entre la sotorología protestante y católica romana y esto es lo que una vez más Jorge Ruiz decía de que la anti-right por ejemplo es la recatolización del pensamiento protestante cosa de que yo creo que eso ya hace años se dejó atrás esa 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 mala cosmovisión o esa mala evaluación de la nueva proyecto de Pablo ha sido tirada al suelo yo creo que de por sí nunca se levantó nunca fue aceptada aparte de ciertos personajes dentro del movimiento reformado tanto de la hispana como la inglesa que querían nos querían hacer creer todo eso y han sido han sido mostrados que se equivocaron y por lo tanto el estudio bíblico acerca del judaísmo del segundo templo con respecto a Pablo ha seguido adelante mientras ellos se han quedado atrás muchas gracias por oírme le gustaría me gustaría invitarlo a que deje su comentario aquí en lujovel.com también si puede dejar su comentario aquí en youtube se lo agradecería mucho o en el facebook aunque yo prefiero siempre que sea en youtube o en el blog donde pueden dejar sus comentarios y yo puedo interactuar con ustedes también les agradecería si tienen la predisposición de poder donar por paypal o por patreon como ustedes pueden ver eso también ayuda a incentivar tanto a mi persona como a John Paul que es mi es mi es mi asociado en este proyecto en hacer y seguir manteniendo la website y también seguir haciendo estos estudios y también le invito a que oiga o que vea los videos anteriormente aquí en youtube también los audios están también en lujovel.com que usted pueda hay una forma de buscar lo que se ha hablado y lo que se ha publicado anteriormente y usted lo pueda ver y hacerse parte del canal de youtube hacerse también parte de lujovel.com seguirme en twitter también usted puede ver lo que yo pongo en twitter pongo de todo ahí pongo mis pensamientos pero también pongo cosas como del espacio a veces pongo de política y todo pero usted puede ver a veces pongo buenos enlaces para 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 que usted lea y también vea los pdf que pongo que son muchos estudios más que todo académicos acerca de la palabra de Dios de Jesús histórico y de otros y de otros temas ponga pdf y va a ver todos los pdf libros que usted va a poder leer de historia de la iglesia también y pueda ser edificado Dios le bendiga a todos ustedes y gracias por su atención de Dios le bendiga de Dios le bendiga y gracias a todos ustedes